Hola, mi nombre es María Paula Pachón, soy estudiante auxiliar de Huelta. Mi nombre es Andrés Ortiz, soy el técnico en el técnico en el técnico ahora. Para nosotros la CDI es ser honestos, disciplina, ser responsables. Les queremos hacer una gran invitación a que participen en este gran deporte que es el Fulzante.